Hola de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión y gracias a Samsung España que nos ha cedido el Samsung Galaxy S3 Mini el modelo GT i8190 os vamos a enseñar un poco las características de este terminal que podía estar englobado en la clase o gama media de terminales Android como veis el terminal guarda una similitud con su hermano mayor, el Samsung Galaxy S3 es el mismo modelo, lo que es reducido tamaño es un terminal que tengo que deciros que me ha sorprendido bastante ya que para un usuario medio de Android es un terminal muy digno bien, el terminal pesa tan solo 120 gramos y tiene una alargada de 121,55 milímetros por 63 milímetros de ancho todo ello en tan solo 9,9 milímetros de grosura aquí en la parte derecha del terminal tenemos el botón de ON-OFF que es el mismo para bloquear y desbloquear el terminal en la parte contraria, en la parte izquierda tenemos los controles de volumen en la parte frontal del terminal tenemos el botón HOME y dos botones táctiles el de volver atrás y el del menú que se ilumina cuando los tocamos aquí tenemos el altavoz y la cámara VGA para videoconferencias y en la parte de abajo tenemos el conector micro USB y en la parte de arriba el jack de 3,5 milímetros para los auriculares si le damos la vuelta al terminal tenemos la cámara de 5 megapíxeles con flash LED incluido y el altavoz que por cierto suena bastante fuerte bien, si encendemos el terminal tenemos la pantalla de bloqueo y nos vamos a los ajustes y podemos ver que viene con la última o sea, con la versión de Android 4.12 no la última sino la anterior Jelly Bean el terminal ya os digo que lo está usando todo el día y me ha encantado tanto su duración de la batería que aún solo teniendo una batería de 1500 amperios se comporta bastante bien para un uso dándole caña digamos aguanta todo el día bastante bien bien, como veis viene con el lanzador original de Samsung igual que el del S3 el TouchWiz Launcher un lanzador que a mí me gusta bastante excepto por la característica que no tiene soporte para autorotación que es una cosa que a mí me gusta que tenga el launcher pero en general este launcher tiene un diseño muy bueno que a mí siempre me ha gustado bastante excepto por esa cuestión que os comento tenemos los widgets estos que son accesos directos para las funciones del teléfono para el Wi-Fi GPS sonido rotación automática Bluetooth desactivar los datos móviles etcétera etcétera o el ahorro de batería aquí tenemos que nos indica que no está insertada la trajera SIM y las notificaciones propias de Android en su en su versión Jelly Bean que las podemos borrar directamente del botón o desplazando lateralmente en cuanto a su cámara aunque sea una cámara de tan solo 5 megapíxeles hace unas fotos muy muy guapas vamos a hacer otra 5 megapíxeles aunque ya os digo que ofrece una calidad bastante digna claro no como las de su hermano mayor digamos el de Samsung Galaxy S3 que tiene 8 megapíxeles pero bastante aceptable o sea salen fotos bastante buenas dentro de los ajustes tenemos para activar o desactivar el flash o ponerlo de manera automática la cámara UVGA hola y los ajustes efectos en las fotos el modo disparo podemos seleccionar entre un solo disparo continuo panorámica compartir foto el disparador sonrisa o animación y si damos a la ruleta esta accedemos a los ajustes de la cámara donde podemos seleccionar los ajustes según nuestras preferencias como veis el terminal es muy fluido no tiene ningún tipo de lag y con el giga de memoria RAM y su procesador de doble núcleo tenemos suficiente para un usuario como os he dicho antes normal de Android en cuanto al cajón de aplicaciones tenemos aplicaciones preinstaladas que sería por ejemplo el chatón que es una aplicación de mensaje instantánea propia de Samsung que viene ya preinstalada en los terminales Samsung y que también podemos descargar desde el Play Store tenemos el navegador web Chrome en el que podemos sincronizar todos nuestros marcadores de Google Chrome nos viene preinstalado el Google Plus el Google Talk el Flipboard para leer las noticias Maps y Navigation un explorador de archivos viene con Radio FM y aplicaciones propias de Samsung como el S-Suggest bueno en cuanto a la fluidez del sistema ya lo podéis ver que va finísimo ya os digo que me ha encantado el terminal lo he estado usando todo el día sin problema ninguno sin ningún cuelgue y es muy llevadero con una mano está diseñado para que en una mano lo podamos controlar todo bloqueo de pantalla desbloqueamos y controles de volumen aquí podemos vemos las aplicaciones que hemos ido abriendo una de las cosas que me ha gustado mucho es en la opción que tenemos cuando estamos viendo un vídeo vamos a poner el vídeo si le damos al icono este que aparece aquí se nos quedará en modo ventana flotante para que podamos seguir haciendo lo que queramos sin perder la visión del contenido del vídeo tenemos acceso al zoom también y a la rotación de pantalla si nos metemos en alguna aplicación por ejemplo la de música que acepta la rotación veremos como el vídeo nos acompaña en la rotación de pantalla y lo podemos ampliar o desampliar los widgets son los propios del sistema operativo Android y viene con widgets exclusivos de Samsung como el del reloj simplemente clicando seleccionamos la pantalla que queremos poner el widget y se nos carga clicando el botón de home y lo mantenemos apretado accederemos a la multitarea o a la gestión de la RAM y de las aplicaciones abiertas vamos a finalizar y como veis tenemos 560 MB de RAM ocupados de un total libre de 804 MB yo os digo que lo he estado usando durante todo el día y la verdad es que me ha sorprendido mucho lo bien que funciona lo rápido que va la sensibilidad de su pantalla la visibilidad al sol su calidad en general aparte de la llevabilidad del dispositivo como veis tiene un tamaño sus 4 pulgadas de pantalla tiene un tamaño que nos cabe perfectamente en la mano una opción muy válida como os he dicho antes para un usuario medio de Android un usuario que quiera exprimir las posibilidades de su teléfono ya que muchos se compran teléfonos que al final no van a usar ni vamos ni un 40% de sus posibilidades bien pues esto es todo ya veis que es un terminal muy bien acabado aunque sea acabado en plástico muy ligero llevadero y que como os digo me ha sorprendido bastante bien como os digo me ha sorprendido que no 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 me ha sorprendido Gracias por ver el video